Jesús Pereo, jefe de la zona 8 de SNEN, manifestó que se encuentran trabajando en los principales barrios de Machala, con el proceso de fumigación para así evitar los casos de dengue. Para los próximos días se piensa adquirir mayor personal para abarcar a toda la provincia. En entrevista con Jesús Pereo, manifestó el trabajo que se está desarrollando bajo su cargo. Bueno, nosotros ya se ha dispuesto al personal de lo que se relaciona a las programaciones de fumigación, ya están actuando. Tenemos el personal de visitadores que siguen trabajando con el biolarbicida en el cantón Machala y en el cantón Guaquilla. Y en esta semana que pasó se incorporaron prácticamente promotores de salud para trabajar en la ciudad de Machala y en el cantón Guaquilla. Así como también la contratación de más personal para brindar un mejor servicio a la comunidad. Estamos en la expectativa que el lunes, martes y miércoles vamos a estar en la ciudad de Arenillas, vamos a hacer una capacitación de 200 personas, donde vamos a escoger solamente 40, para que tengan que trabajar con el nuevo proyecto de biolarbicida en el sector de Arenillas, Santa Rosa y Pasaje. De igual manera nos comentó si se ha reportado casos de dengue en la provincia. 14 casos de dengue, pero sin signos de alarma. O sea, como nosotros normalmente conocimos dengue clásico, todavía no, no todavía notificado por el Instituto de Higiene. Marta Contento, Noticiero TV Oro.